Música Déjame decirte Cristo no vino a juzgar a nadie señalador Vino a buscar lo que se había perdido Con un mensaje de restauración A pesar de tu dedo condenador Él dice que soy más que vencedor No te corresponde esa posición El único juez aquí se llama Dios Gracias Señor Porque tú no me ves Como ellos me ven Como ser imperfecto Que pierde su tiempo Tratando de agradarte Tratando de ser Gracias Señor Porque tú no me ves Como ellos me ven Como ser imperfecto Que pierde su tiempo Tratando de agradarte Tratando de ser En este camino muchos me han señalado Hasta con su mirada me han condenado A mi Dios yo le fallo Yo no soy perfecto Pero cada día entro en mi aposento Le pido perdón por cada uno de mis pecados Siento en mi corazón que ya me ha perdonado Entonces hermano ¿De qué tú estás hablando? Si tú no me conoces no te pases señalando Le doy gracias a Dios Porque él no mira así Si fuera por el hombre yo ni estuviera aquí Porque cante diferente Me vista diferente Tú también me tienes que tratar diferente Condenando mi pasado Y todo lo que he hecho No me tires con piedras y de cristales tu techo La guerra no es contra carne ni sangre Sino contra demonios principales potestades Iglesia ya dejemos la condenación Recordemos que Cristo por nosotros murió Nos salvó y limpió nuestros pecados Somos nueva criatura y el pasado es perdonado Gracias Señor Porque tú no me ves Como ellos me ven Como un ser imperfecto Que pierde su tiempo Tratando de agradarte Tratando de ser Porque él es el camino Gracias Señor Porque tú no me ves Como ellos me ven Como un ser imperfecto Que pierde su tiempo Tratando de agradarte Tratando de ser Tu prejuicio no me desmoraliza Sé quien soy No me tumba cualquier brisa El mundo y su risa No me frisa No me paraliza No me da susto Lo que yo anhelo Es algo más real Aprobación del hombre No es lo que busco Soy un árbol Firme y robusto El abono espiritual De la mano del justo En la intimidad De su palabra yo me nutro Más que mi memoria En mi corazón lo incrusto No vengo a impactarte Hablándote de frutos Simplemente yo daré frutos No te das cuenta a cada minuto Estamos creciendo Estamos creciendo Segundo por segundo Aunque haya cicatrices Mis raíces rompen el cemento Para expandirse Gracias Señor Porque tú no me ves Como ellos me ven Como un ser imperfecto Que pierde su tiempo Tratando de agradarte Tratando de ser Gracias Señor Porque tú no me ves Como ellos me ven Un ser imperfecto Que pierde su tiempo Tratando de agradarte Tratando de ser Tratando de 잔 Tratando de agradarte Tratando de boundary